Hola, buenos días. Bienvenidos a una entrega especial del Carpool Científico en Ciencia en la Vida Cotidiana. Tenemos una invitada de lujo. Me refiero a Cecilia Paredes, rectora, profesora, investigadora de aquí de la Universidad de la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Espol. Muy buenos días, Cecilia. Qué gusto. Hola, gracias por invitarme. Que nos acompañes el día de hoy. Feliz, feliz de estar aquí contigo y con Sofi. Y con Mía. Y con Mía. Y con Mía. Hola, Mía. Aquí nos vamos entonces. 45 minutos de conversación. Bueno, para que nos cuentes un poco de ti. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, Cecilia. ¿Quién es Cecilia Paredes? ¿Dónde estudió? ¿En la escuela? ¿El prekínder? ¿En el kinder? ¿El colegio? Bueno, fíjate que yo soy hija de un ancoreño y de una guayaquileña que nació en Guayaquil, pero realmente ella venía, su familia venía de Esmeraldas. Nací en Guayaquil, por eso amo tanto a mi ciudad. Y desde chiquita, pues, fui una niña muy, eso me dice mi mamá, muy curiosa, incansable, activa. Mi padrino, que, que, amigo, muy cercano a mi papi, mami de, padrino de bautizo, decía que él cuidaba a su hija diez veces antes de cuidar, me amí, porque yo lo cansaba. Pero bueno, sí. Estudié en un jardín que se llama Los Pajaritos. ¿Los Pajaritos? Los Pajaritos. ¿Existen? En la talla no existe, en la talla no existe. Te cuento que desde chiquita yo estudié alemán, inglés y español. ¿Qué chiquita? ¿Qué edad? Sí, desde el jardín nos enseñaba. ¿En serio? Bien. Las palabritas, el qué sé yo. Entonces, de ahí, bueno, mi hermana nace al año ocho meses, dos años de que yo naciera, y mis papás tenían planes de ponernos en el colegio americano. Mi papá decía siempre que él y mi mamá nos podían dejar solo una cosa súper importante, porque no tenían grandes riquezas, eran personas que vinieron de una condición muy humilde, lograron estudiar en colegios públicos, en la universidad pública, y que si algo nos podían dejar era la educación. Entonces, mi papá obsesionado con el inglés, porque él veía ya en su profesión en ese momento la importancia del idioma, del alemán, del inglés. Entonces, dije, bueno, nos vamos a poner en el colegio americano. No, perdón, en el colegio alemán. En el colegio alemán. Y yo estaba inscrita para entrar en el colegio alemán. Pero ese año, por razones que desconozco, pasaron de dos paralelos de ingreso a uno, y me dejaron fuera. Entonces, terminé donde las mojitas. Terminé dos años en la Providencia. Hice dos años, preparatorio y primer grado en la Providencia. En ese momento, mi hermana ya había ingresado en el americano. Habían dos colegios que eran bien complicados de ingresar en ese tiempo. ¿Ya? El alemán y el americano. ¿Por qué eran difíciles entrar? Porque todo el mundo, todos querían. Había mucha demanda. No, no, mis papás no tenían influencia, no tenían amigos, no sé. No, que padres que estaban preocupados porque sus hijas tengan una buena educación y bueno. Entonces, terminé yendo al alemán, a la Providencia. Y mi hermana ya estaba en el americano. Había crezado ya el americano. Y de aquí, porque ella estaba, me permitieron entrar. ¿Me permitieron entrar? Sí, porque ella, la hermana estaba. La hermana menor. Así que mi hermana menor, gracias a ella, pude entrar al americano a estudiar. Y ahí estudié. Estudié hasta que me gradué. Y de ahí quise, pues, venir a la school. ¿También era así tu meta, tu sueño? Yo era FIMA. FIMA. A mí me encantaban las matemáticas, me encantaban las físicas. Tuvimos profesores excelentes, excelentes. El señor Mosso, que es toda una institución en el americano. Me hizo una cosa tremenda un día. Yo estaba en primer año y, primer año de, 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 del colegio. Bueno, en ese entonces se llamaba primer año, ¿no? Ahora ya han cambiado todos los nombres. Era octavo de básica. Sí, era octavo de básica. Y me llama a cuarto curso, lo que ahora es tercero de bachillerato. Claro. Y me vinieron a ver, el señor Mosso, me mandó a ver a la señorita Paredes. Y yo dije, ¿ahora qué hice? Yo me metí en el problema, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y me mandó, me llevó, me mandaron a ver al curso. Y yo entro y dice, señorita Paredes, quiero que le diga a sus compañeros cuál es el teorema de Pitágoras. Yo así, pues, yo no me acuerdo muy bien, porque ese fue como un momento así como muy. Mucha tensión. Claro, súper. Y yo, pues, además venían los grandotes, porque en ese entonces eran los grandotes. O sea, chiquita entrada del colegio y tú ves a los grandotes de cuarto y ellos están todos así como flojos y relajados y qué sé yo. Y entonces dice, porque si usted no sabe, vamos a tener problemas. Y yo ahí le dije, pues, la suma de los cuadrados, la empleada de la corte. Bueno, ya le dije lo que era el... Y se empezaba, salió así como que... Fluyó. Así fluyó. Fluyó totalmente ahí. Gracias, señorita Paredes. Después todo el mundo me conoció, pues, no todos los de cuarto. Ahí está la que nos hizo quedar normal, ahí está la sentida. Ahí empezó la forma. Pero bueno, esas son las experiencias del colegio. Oye, ¿yo eras revoltosa en el colegio o eras súper ñoña? No, yo siempre fui bien portada. Bien portada. Sí, súper bien portada. O sea, como digo, nunca me quedé tranquila. Jugábamos básquet, boli, hacíamos deporte. Mi mamá era bien portada, guau. Sí, claro. No, yo era curiosa, me encantaba participar en muchas cosas. Pero realmente era bien portada, no hacía así como travesura. Porque siempre pensaba, no, tampoco, tampoco. Eso preguntábamos a los otros investigadores. A ver, cuéntanos de los novios, ¿cuántos tuviste? No, yo tuve mi primer enamorado y era fuera del, fue fuera del, del, del colegio. Sí, era un chico que lamentablemente, lo recuerdo con mucho cariño, falleció, le dio cáncer y falleció. De Cristóbal y Colombia. Ah, de Cristóbal y Colombia. Siempre, siempre tenía mucha, mucha responsabilidad en eso. O sea, yo, mis papás se sacrificaban tanto porque, como les comenté, venían de, de orígenes así como muy, muy humildes. Y mi papá decía, lo único que le podemos dejar es una buena educación. Así que esa es su única tarea. Así como cuando te ponen la comida, ponían los vegetales y en la esquina, te decían, si no te comes hay tanto niño. Tienes que acabarte todo el plato. Tienes que acabarte todo el plato, claro. Tienes que acabarte todo el plato, claro. Tienes que acabarte todo. Sí, sí, algo te podemos dejar la educación. Y tu única responsabilidad, realmente nosotros teníamos que estudiar. Entonces, éramos dedicadas al estudio y a mí me costaba mucho porque yo no, yo digo, yo no fui diagnosticada en ese tiempo. Ahora que he leído más y entiendo más, pues yo estoy segura que tenía o tengo esta deficiencia de aprendizaje, el ADD, porque a mí me costaba mucho concentrarlo. Mi mamá me decía, uh, huele la mosca y Cecilia va por ahí, por acá. Mi mamá siempre estuvo con nosotros, ella trabajaba medio tiempo para apoyarnos de chiquitas, ¿no? Para estar con nosotros, para criarnos. Y yo, sí, sí, yo recuerdo. En cambio, yo vi a mi hermana y después ya mi hermano, a los 10 años nació mi hermana. Con qué facilidad ellos podían estudiar. Sí, se concentraban inmediatamente. Chuta, yo, a mí me costaba. Y claro, digamos, yo no fui abanderada, ni siquiera escuelta, pero fui buen estudiante, ¿no? Por medio 19 algo, qué sé yo. No te quedabas a muchos supletorios. No, no, nunca me quedé. Uy, no, eso era el periodo de mi casa. Nunca me quedaba en supletorio, ¿no? Nunca conociste un supletorio. Oye, pero tú decías, yo quiero entrar al SPOL. O sea, esa era tu meta. Y decías, no, yo voy a prepararme para los exámenes del SPOL y todo así. Sí. Yo, a los 15 algo así, le dije, papi, yo creo que, yo quiero ir al SPOL. Porque la verdad es que a mí me gustaba, a mí me gustaba ir a Ingenierita Usted. Ya. Pero no había aquí en la SPOL. ¿No había? Entonces, no, mi papá era Ingeniero Mecánico, en ese tiempo no había. Solo había en otra universidad que en ese momento estaba con mucho problema en la ciudad, así que en esa universidad no había. Y de hecho, mi papá era profesor de Ingeniería Industrial de San García. Ya. Y este, entonces, le dije a papá, quiero ir. Y me dice, no, pero ¿por qué no estudias Ingeniería y Computación? No, papá, yo quiero Ingeniería Mecánica, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, él dice, bueno, vamos a probarte, ya. Entonces, mi papá tenía una pequeña empresa, todavía está, la maneja mi hermano, que se llama Parfi. Entonces, nosotros hacíamos inspecciones de bases de movidas, de equipos contra incendios, seguridad industrial en el barco. Mantenimiento, sí, en los barcos. ¿Cómo y qué pasó? Mantenimiento de turbinas, de esas turbinas grandototas que te paras el frete y eran más altas que yo. Que parecen un inicio, claro. Entonces, mi papá, pues, me llevaba a hacer todo eso, ¿no? A hacer, imagínate, teníamos que ir a cuarentena, es decir, tenemos que subir, llegar al puerto, subimos una lancha. Por cierto, al puerto yo tenía que llegar disfrazada de hombre. Que no era fácil que llegue, que son a las mujeres en el barco. Con tono, con casco, ¿eh? Así es, así es. Entonces, tenía que disfrazarme y ponerme todo el overol, me agarraba el pelo, una gorra. Y, este... Y, bueno, llegábamos... Un tipo de días de voz de hombre también. No, no hablaba, no hablaba. No hablaba. Y, llegábamos y, bueno, te subes a la lancha 30 minutos, 40 minutos fuera. Ah, sí, es lejos. Claro. Porque los barcos no entran, no entran, sino que se quedan afuera del puerto. Y ahí hacíamos el mantenimiento. A veces teníamos que subir en escalera de gato. O sea, no te bajas. La escalera de gato es como una escalera de esas normales, pero con soga, ¿no? Que tienes que ir tapando, claro. Ah, los que tienen los pendaños de madera. Sí, porque... Exacto, exacto. Y van junto al barco. Claro, teníamos que subir así, porque no era tan... O sea, íbamos a trabajar. Pero pasaste la prueba o no pasaste la prueba. Sí, hasta soldar una vez me hizo... No me digas. No se corte, soldar un silenciador para un barco grandón. O sea, el papá estaba así como, te pruebo, te pruebo. Sí, mi papá te pruebo, te pruebo, exacto. Entonces, cuando ya terminé de hacer ese silenciador, me acuerdo, grandotote, con todos los huecos y todo, le dice a mi mamá, en eso me acuerdo a mi mamá, le dice, ahora sí la niña creo que está lista para esto. Ahora sí ya vamos a apoyarla totalmente. Porque él quería ir, y me decía, haz computación, haz computación, haz computación. Veo que la ingeniería en computación estaba como muy de moda en esos años. Mira, fíjate, mi papá siempre fue un tipo, yo creo, visionario, ¿no? En ese tiempo, él tenía el telefax, todavía no había las computadoras, o estaban recién las primeras computadoras fuera. Y él insistía, 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 decía, esa es la carrera del futuro, eso es lo que hay que hacer. Imagínate, entonces, bien, o sea, pero la verdad es que yo no tenía problema en la programación en el papel, ¿no? Yo hacía el diagrama de flujo, el pensamiento lógico estaba ahí. Pero cuando tenía que compilar, yo nos íbamos en Fortran primero, después en Cipio explotó, ¡ay, qué horrible! A mi mamá, mi computación, dijo, ¡qué horrible! Ahora por eso cambiamos a Python en la SPOL, en todos los programas, pero cambiamos a Python. Pero bueno, eso fue lo que hice, y así llegué a la SPOL, ¿no? ¿Qué estudiaste en la SPOL? Ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica. Sí, yo sé, ingeniería mecánica. Y después, bueno, de estudiar aquí en SPOL, ¿anécdotas como estudiante en la SPOL? Uf, muchísimas. Bueno, éramos, éramos, tú sabes, en la SPOL tú ingresas y no sabes cuándo sales. Entonces yo entré en el 89 con un grupo de amigos, ¿no? En el pre, tú haces amigos y yo hice el pre en quinto y no pasé. Entonces me tocó volverlo a repetir en sexto. Bueno, lo hice como oyente en realidad, ¿no? Pero igual tomé los exámenes. Y cuando lo hice sexto, pasé. Entonces ahí conocí amigos de, cuando yo ingresé, yo tenía amigos de cuando hice el pre, que yo era chiquitica. Ya. Y este, y después amigos de mi pre. Y de ahí ya vas aprobando materias. Y entonces en ese entonces yo hacía, estudiaba en Peñas. Ah, en el campus Peñas. Sí, súper chévere. En ese entonces teníamos algunas cosas chéveres los estudiantes, como por ejemplo la yincana. Entonces yo tenía un carrito chiquito. Y en ese carrito, pues, nos metíamos como diez. No. Diez chicos ahí. Porque claro, la mayoría de mis amigos no tenían chance de tener un carrito. Yo tenía un carrito marina, un carrito viejito de mi papi. Que además primero, déjame decirte, los primeros seis meses, siete meses me tocó agarrar bus. Ya. Porque yo tenía diecisiete años cuando entré a la SPOL y no cumplía la mayoría de edad para poder manejar. ¿Y dónde vivías? Yo vivía en Elborada. Yo soy Elborada Jutti. Así que Elborada, primera etapa. Y entonces me tocaba tomar la dos o algún, no me digan ni me acuerdo. Pero me acuerdo de la dos carrito que iba y iba hacia Peñas y me dejaba cerca. Así que también experimenté todo esa, esa es parte de experimentar la universidad. Esa vida universitaria, claro. Mira, ya, ya después cuando cumplí los dieciocho, pues mi papi tenía un carrito viejito. Así que en ese carrito metíamos como 14 años. Pues sí, como carro de cinco. Que no escucho a mi mami, mi papi. No escucho a mi mamá. Es que la mayoría de mis amigos no tenían carro. Entonces teníamos que ver cómo salíamos todos. Entonces ahí teníamos cosas como la gincana, Politécnica. Ya. Súper chévere, eran retos que nos llevaban por toda la ciudad a hacer cosas. Y entonces nos veían a los Politécnicos haciendo los cursos. O las largas noches, la primera vez yo me acuerdo que cuando teníamos que estudiar, ¿no? Porque a veces tenemos que estudiar mucho. Mi, mi, mi papá, mi mamá, mi mamá más que nada. La niña se va a hacer su vida en otras partes. Entonces un día me dijeron, mira, como la ciudad está peligrosa, mejor ya quédate donde tus amigos. Ah, ya. Así que bueno. No te arriesgues. Ahí no te arriesgues. Entonces eso fue como la primera vez que me dejaron quedarme en otra casa. Nunca me había quedado en otra casa. Entonces quedarme en otra casa. La otra historia fue, así mismo, 11 de la noche estudiando, ¿no? Y ya, pues, hacía hambre. Entonces todo el mundo, vamos a comer, vamos a comer. Había un lugar que venían pescado frito y unos patacones cortados así. En lo que antes era el mercado del sur, que es este, ahora la plaza, ay, ¿cómo es que se llama esta plaza de, en el malecón? Ese me fue el nombre. Pero bueno, ahora ya está, ya es otra cosa. Pero en ese entonces era el mercado. El mercado. Con todo lo que significa el mercado alrededor. En ese entonces no, eran los mercados como ahora. Y comían, comían de, de agachaditos. Bueno, entonces yo, así, no, me quedé en el carro. Ah, yo era la única mujer. Porque a mi otra amiga con la que a veces estudiamos, Marilena, no la dejaban, a ella no la dejaban quedar. Entonces tenía que estar dentro de su casa. Entonces, eh, fuimos al mercado. Eh, y yo no me bajé porque además apestados. O sea, eso era, ¿qué? Pues como mercado, ¿no? Otro nivel. Claro, entonces, pero yo lo veo a un amigo mío que era más aniñado que yo. Pues yo, yo, yo anilladita ahí, sentadita en el carro, nunca había comido en el mercado. Mi papá, pues, me había llevado al mercado. Pero ese era más aniñado que yo. Y lo veo que se baja y lo veo comiendo así de agachadito con el plato. Y dije, ando, si mi amigo está comiendo, yo también. Si Jorge está comiendo, yo puedo comer. Así que le dije, le bajé el vino y le digo, tráeme uno. Oye, qué pescado más rico. Y le quedó la tradición. Es el mejor comida del mercado. Sí, es el más rico. Sí, bueno, es que teníamos un amigo, otro amigo que de hecho fue mi enamorado en la policía. Y ese se sabía todos los huecos, todas las huecas. Y ese es el que nos llevaba por todas partes. Y mi mamá le decía, el día que mi hija se enferma, te voy a mandar la factura del doctor. Y se mataba de risa. Son anécdotas muy bonitas que pasamos. En esos años, la proporción en tu carrera en el SPOL de mujeres versus de población de chicos. Éramos las agredidas nosotros. Éramos poquititas, poquititas. Yo recuerdo que creo que en mi época, en el 89 cuando regresamos, creo que habíamos sido cinco mujeres que entramos a la carrera. Aunque en ese entonces todavía era ingeniería, ¿no? No entraba a ingeniería en general, no entraba a la carrera. Pero cuando yo entré en la carrera, había más poquitas. Sí, yo me acuerdo, no más de cinco, no más de seis. ¡Wow! Sí, pero ahí ya había unas más avanzadas, ¿no? Pero siempre, ingeniería mecánica sigue siendo baja, te digo, pero creo que ya vamos por el 32, 33% de mujeres. Sí, ya no es tanto como en esa época. Y ojalá, pues, mi meta es que lleguemos al 50%, por eso tenemos ahí unas iniciativas ahí en estas carreras mecánica, electricidad, claro. Mujeres STEM. Correcto, correcto. Oye, Ceci, ¿y después de eso qué hiciste? ¿Terminaste la hora con la SPOL? Sí, yo estaba sentada haciendo mi trabajo de tesis y entró un profesor, Marco Tullio Mejía, entró a hablar a mi director de tesis que se llamaba José Pacheco. Y Marco Tullio venía recién becado de la AID, recién llegadito, y le habían pedido que impulse la última corte de becarios que iban a ver de la AID. Y él lo conocía, José, que fue mi director de tesis de grado. Y él le entra y dice, oye, José, ando buscando opciones, mira, quieren que vayamos más a graduarnos, qué sé yo. ¿Conoces a alguien que quiere hacer su maestría? Y yo había hablado mucho de esto con mi director, con José Pacheco, él le había dicho que yo me quería ir, yo me quería ir a hacer una maestría. Y él se da la vuelta y le dice, ella. Sí. Así fue. Yo estaba ahí en el momento adecuado. Y este, entonces, él dice, ya. Le digo, ok, chévere, yo sí, emocionada. Le digo, pero yo no estoy graduada. Me dice, no te preocupes, ¿cuándo te vas a graduar? Le digo, bueno, depende de él. Depende de él. Depende de él. Depende de él. No, José me dijo, no, no, aplica, aplica, que eso ahí le, no sé, trabajamos fuerte, tú trabajas fuerte. Yo, eso sí me conocían que yo era súper dedicada y trabajadora. Y entonces, y eso, sales. Dije, ya, chéverísimo. Entonces, apliqué, gracias a esa oportunidad, con otros que ya eran profesores de SPOL. Ah, mira, tú. Sí, ellos aplicaron y no todos le dieron, pero sí nos dieron a dos personas de la SPOL, a mí y a Kéver Barsia, que hoy también es profesor. Entonces, pero fue así, cuando me llamaron, yo no podía creerlo. Y entonces me dicen, pero tú no te has graduado. Yo me fui, mirá, yo me fui en el 94, ya, y eran 93. Era, qué sé yo, pues, este, abril, mayo, por ahí, me llaman. Me dicen, mira, te hemos dado la beca, pero como tú te compro, tú dijiste que te ibas a graduar, tienes que graduarte si no te vas. ¿Cuándo te vas a graduar? Yo les dije, octubre. Octubre, ok. ¿Por dar una fecha? Por dar una fecha. Es mi papel, yo no me acuerdo si me lo pusieron, pero fue así como que se quedó. Octubre, tengo que graduarme. Bueno, me gradué el 28 de octubre. Ah, mira, tú lo has dicho. Perfecto, claro. Pero todos mis amigos más cercanos me ayudaron un montón. Bueno, fue así como, era como un trabajo en serie, industrializado, ¿no? Emprimíamos la tesis, había que sacar cuatro copias, y bueno. ¿En esos años todavía máquina o ya? No, yo ya teníamos una computadora en casa y una matricial. Ah, claro. Ring, ring, ring. E iba y venía. Y así. Entonces, ahí me reterminé, y de ahí en el, ya en el siguiente año, pero en mayo, yo me tuve que ir a Quito. ¿Aquí? Me tuve que ir a Quito porque la beca era hasta con un año de inglés. Pero como yo sabía inglés, porque soy un americano, me dieron la oportunidad de unirme ya en enero. En enero del 94. Entonces, tuve que ir a Quito a vivir. Primero viví con unos amigos muy queridos míos y, bueno, de mis papás, pero especialmente de míos, se portaron como mi familia allá. Y después ellos tenían una casa, la Aide tenía una casa donde, donde estábamos los que veníamos fuera de Guayaquil. Y ahí fue como mi primera verdadera experiencia de vivir fuera de casa, de ser responsable. Si mamás o nada. Exacto, si mamás. Bueno, súper chévere también. Tengo amigos también muy buenos hasta ahora de esa época. Un par de amigos que se quedaron, uno está en Francia, la otra está en Estados Unidos y los otros en Quito. Y es que así son los amigos que uno hace fuera del país, ¿no? Así es. Amigos para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. ¿Y qué investigabas? Bueno, fíjate que yo, yo acá hacía algo que se llamaba, bueno, yo acá en mecánica, ¿no? Teníamos el área metalurgia. Y entonces esa área era súper importante porque la mayoría, todos los profesores trabajaban en metales. Entonces cuando yo hablaba con José yo le decía, yo no quiero regresar a la SPOL, pero yo sí quiero regresar a la industria. Ah, ok. Y yo creo que la oportunidad está, por ejemplo, en cerámicos. Porque ahí había la industria cerámica en Ecuador, estaba EDES, estaba, que era, bueno, FB, todo. Y le decía, ahí yo creo que hay una buena oportunidad. Entonces, eso, por eso fue que busqué. Entonces me fui a buscar, en ese tiempo había los libros. Y en el internet todavía no estaba. Me sentí vieja. Eres formada en época de biblioteca, documento impreso, fotocopia. Claro, documento impreso del US News Rankine. Entonces fui y ahí estaban todos los rankings de todas las áreas de conocimiento. Así que busqué cerámicos o materiales compuestos. Y me decían tres universidades. Alfred University, Rutgers University y Missouri Rola. Eran las tres top. Las tres top. Entonces me viré a EDES y le dije, quiero las tres top. Siempre a lo más alto. Sí, entonces me dieron admisión a Alfred y me dieron admisión a Rutgers. Y cuando nos fuimos, que nos fuimos en mayo, hicimos como un, un, teníamos primero una semana de inducción en Washington, D.C. y de ahí nos dividían por áreas, por, de repente, sectores donde íbamos a ir. Me mandaron a la Universidad de Delaware con un grupo para un poco ya mejorar el inglés, ya terminar de asentar el inglés en el verano. Y entonces en ese verano yo tuve la oportunidad de visitar Rutgers porque estaba cerquita, desde Delaware a New Jersey, me fui en tren y me recibieron. Un par de horas. Así es. Entonces, este, me recibieron, me encantó la universidad y justo ahí una de las chicas que me recibió era de Alfred. Había hecho el grado en Alfred. Entonces le dije, bueno, ¿cómo es Alfred? Me dice, es muy bonito, chiquitico, mucho más frío, tienes nieve desde septiembre. Y yo dije, me quedé en Rutgers. Ya. Yo soy una mujer de clima caliente. Ay, no, el frío me mata. Entonces dije, no, me quedé en Rutgers. Y así, así fue. Bueno, era mi segunda opción igual, que llegué a Rutgers University, hice mi maestría. Y cuando estaba por terminar mi maestría, en cerámico, claro, mi advisor, que es Rich Haver, Rich me dijo, me llamó un día a la oficina, y me dijo, quiero que te quedes a hacer el doctorado. Y yo, ¿qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer con un doctorado? Entonces yo, así como, ella le esperaba que yo salte con una pata, pues no, yo. De la alegría. O sea, no tenías en tus planes si no hay doctorado así, ¿no? Era solo la maestría con la tuya. Entonces yo le dije. Tú solo querías volver a la industria. Sí, yo me he venido. ¿Y siquiera querías volver a la industria? No, nada que ver. A ver, señor. ¿Qué? Entonces yo, no. Entonces él me dice, ¿cómo que no? Dije, no, es que yo nunca he trabajado. Le dije. ¿Cómo le dije? Que literalmente, pues no había trabajado, yo quería ir a la industria. Entonces me dijo, anda, se puso un bravísimo conmigo. No, 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 anda, anda, anda. Déjame pensar. Se puso malquimio. Entonces yo le llamé igual a mi papá, mi mamá, mi papá, sí, mi hijito, usted tiene. Mi papá siempre me decía que en un mundo de hombres la mujer tenía que ser el doble para tener el mismo o menos reconocimiento. ¿Te imaginas? Él siempre me decía eso. Esa forma de empoderar de su papá. Sí, sí. Entonces, tienes que quedar. Y le digo, papá, un doctorado. ¿Qué voy a hacer en Ecuador con un doctorado? ¿De qué me va a servir eso? ¿Qué voy a hacer en Ecuador con un doctorado? Así es. No hay que ver, ¿no? Pero bueno, entonces mi advisor me llama dos semanas después. Y él era fantástico, un tipo genial, ¿no? Como yo he tenido en mi vida mentores impresionantes, como los necesitaba en ese momento. Entonces me dice, toma. Pero sí, doy ahora, bueno. Tom. Y le digo, ¿qué es esto? Pasajes. Y le digo, ¿para dónde? Me dice, te vas a Venezuela. ¿No querías trabajar? Te vas a trabajar. Ah, sí. ¿Y tú ya? Pero parte del programa doctorado. No. Me mandó a trabajar. Tenía el pasaje en nombre mío. Ya. Salía en dos semanas desde la fecha que... Ya. O sea, me dijo, te vas. Oye, pero ¿qué tienes advisor también? Te vas. Entonces, ¿dónde se llama el advisor? Rich Haver. Se llama Rich Haver. Fantástico. Genio también. Trabajaba mucho en la industria. Claro. Entonces, cuando yo lo conocí, porque yo, como fui becada, yo tenía chance de escoger quién era mi advisor. Era diferente como cuando tú vas becado por el advisor, te toca trabajar sí o sí, ¿no? Debe estar súper orgullosa de ti. Es lindo él. Sí, sí. Todavía tenemos un grupo de amigos de la universidad que nos decían, se llama Happy Valley. Pero nosotros siempre éramos felices. Porque el ambiente nuestro era muy bonito, muy bonito. Tú eras súper duro, sacrificado y tuve momentos muy duros en el doctorado, pero gracias al grupo, al equipo, a toda la gente, pues pudimos salir. Así que, bueno, dos semanas después, estaba en el avión llegando a Caracas y yo me comienzo la ansiedad, porque ahí no había celulares todavía. Yo no, bueno, había, pero yo no tenía acceso a esos celulares tan caros. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago si no hay nadie que me va a recibir? No, no tenía nada. Yo me subí al avión. O sea, porque, claro, en dos semanas tuve que dejar cerrado mi laboratorio a mis estudiantes. Yo tenía, yo tenía estudiantes a cargo mío, de undergrads, de grado, ¿no? Dejarlos con tarea, ya se venía el verano, entregarme de departamento. Entonces yo estaba en otras cosas, ¿no? Te cambió la vida en dos semanas. Te cambió la vida. Entonces, ay, cuando vi Cecilia Paredes en un cartelito, y estaba así, hola, no sé. Entonces me fui a trabajar sanitario en Maracay. Ah, en Maracay. En Maracay, que queda como a dos horas de casa. Ya estaba un poquito más calentito ya. Oye, dos, dos meses y medio de mi vida, espectaculares. O sea, pues, trabajaba, llegué a la casa de una señora que era ecuatoriana, una casada de Pumina Solano, que además ella siempre recibía gente de afuera. Y ahí en esa casa estaba el que iba a ser mi jefe en la empresa. Que era ecuatoriano, quitéño. Había trabajado en Edessa. Entonces él también, igual le presto digo, siempre me llegaba a mi vida, un día me se sienta, bueno, llegué al siguiente día, me lo presentaron. Dice, ¿y tú vienes a trabajar o vienes a parrear? Así, directo. Yo, yo, a trabajar. Y tú indignada, si vienes a parrear. Esta mía es barrea, pero no es barrea. Yo es indignada. Esa es la tu pensamiento. Opción uno, trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, me dice, bueno, entonces, si tú quieres, yo salgo todos los días de aquí a las seis de la mañana y hacemos el recorrido por la empresa y después tú ya te puedes dedicar a hacer lo que tienes para lo que brisa. Porque yo fui, en realidad, mi advisor trabajo. Tenía un trabajo de consultoría adicional en una empresa que vendía arcillas. Y esa vendía arcillas a sanitarios maracay. Y entonces, él quería probar una nueva fórmula con unos nuevos químicos. Y yo tenía que hacer un estudio que se llama estudio reológico de cómo cuando se mezcla la arcilla con el agua y los químicos podía fluir a través de las tuberías y llegar a hacer los bolitos sanitarios que nosotros usamos. Entonces, yo hacía eso. Entonces, tuve que ir a probar un nuevo dispersante, un nuevo coagulante. Bueno, ahí estábamos trabajando en la fórmula. Pero, mientras tanto, pues conocí y aprendí de todo el proceso de cómo hacer sanitarios en esa empresa con mi jefe, Quiteño. Entonces, lindo. Y entonces, la señora tenía un hijo que era rotario. Y entonces, me presentó a muchos amigos rotarios y también ferreados. Y también más. Pero, claro, yo 6 de la mañana parada aprendiendo. Sí, así que fue súper chévere. Y ahora al regreso, ya que le voy a decir, no, no voy a hacer el doctorado. No, no voy a hacer el doctorado. Ah, dos años y medio después de empezarte el doctorado. Claro, claro. Entonces, yo fui a hacer mi maestría. Me fui a Venezuela. Él me mandó a vivir mi vida y a trabajar. Y después dije, bueno, me quedo. Así como, ya, ya me estás. Entonces, no acepto nada más. Correcto, correcto. Así que, y así, así llegamos a hacer el doctorado, que también fue un gran reto. Un gran reto porque, Digamos, yo, ¿sabes lo que yo recuerdo todavía? Ya mirando hacia atrás. Lo que a mí más me, 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 me hacía, digamos, tal vez sufrir era el hecho de no, no, tal vez no completarlo, ¿no? Y decías, voy a regresar al Ecuador. Y a mis padres lo voy a decepcionar. Pero mi papá es siempre súper apoyador. Me dio una crisis ahí. No, no, no fue de principio, pero me dio una crisis fuerte cuando tomé los qualifiers. En Estados Unidos, yo creo que el modelo de los gringos es, vamos a hacer sufrir. Y ya después, cuando ya sufres, ya eres apto, PhD, candidate. Pero bueno, los qualifiers fueron muy difíciles. Eran sobre ocho materias, libro cerrado. Y primero un examen escrito. Duró como cinco horas el examen. Y después, si pasabas eso, hacías la parte oral. Te daban unos sobres, te daban una hora para que prepares, y te hacían unas preguntas cuatro miembros de profesores ahí, ¿no? Pero bueno, el escrito ya, o sea, me dio una crisis nerviosa. Llamé a mi mamá llorando, yo no puedo hacer esto, mi papá también. Y todos ellos preocupadísimos, pero no, tú puedes. Tienes que comer frutos secos, tienes que, o sea, todos los tips, todos posibles, ¿no? Entonces, este, pero bueno, me pasé y después fui al oral. Y en el oral, sí me acuerdo, lo primero que abrió fue un profesor. Se ha pedido Green Hut. Y dice, bueno, tú sabes que yo soy un maldito. Así de frente. Así de frente. Yo voy a comenzar con la pregunta más maldita. Tú te imaginas así. Claro, te pones. ¿Cuál es de esa pregunta? Cuando me preguntó, menos mal que sabía, porque él daba difracción de rayos X, y a mí me encantaba esa materia, porque era física. Finalmente era física. Entonces, ya pude hacerlo, chévere y todo. Y ya, pasó la hora. Y mi advisor pasó y dice, no, supuestamente no debes de saber esto hasta mañana, pero ya pasa, pero conociéndote. Te voy a decir, ya pasaste. Y yo, ah. Ah, divino. Estábamos estudiando con un amigo mío, un gringuito, Fred, uno de mis mejores amigos, y dice, oye, yo creo que ahorita ya me puedes enseñar español, porque creo que he dejado todo mi conocimiento en los libros de la escuela, en el examen. Así que bueno, eso fue mi historia por el doctorado. ¿Cómo llegamos a la Cecilia del 2022? Bueno, fíjate que yo me casé allá, con un gringuito, pero tenía que regresar al Ecuador por la beca. Por la beca. Entonces, dije, bueno, regreso al Ecuador. ¿A qué hubiera podido hacer cosas como para zafarme? Y yo dije, no, yo sí quiero regresar. Yo quiero regresar a mi país, a devolver lo que tengo que devolver, porque además el esfuerzo de esta beca era justamente para el desarrollo del país. Entonces, me vine. Entonces, en ese tiempo, estaba Eduardo Rivadena, era paz, miño, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, y estaba Víctor Bastidas, el rector. Entonces, le escribí una carta y dije, bueno, yo quiero regresar al Ecuador, y quiero regresar al SPOL, tengo un doctorado, y les propongo hacer tres cosas, ¿no? Uno, hacer un levantamiento de qué podemos hacer, dos, comenzar un programa de investigación, y tres, hacer un tema de movilidad e intercambio con Rutgers. Me acuerdo clarito, porque era lo que yo quería hacer, y después dejar establecido un programa aquí, y después ya regresarme a Estados Unidos, a Rutgers, con mi jefe, me ofreció trabajo y todo, y ya ver qué se podía hacer entre las dos universidades. Entonces, aquí, gracias a Dios, me dijeron, sí. Y entonces comencé en la SPOL, y bueno, de ahí ya vinieron algunas cosas importantes que sucedieron, como una invitación, hacer una propuesta en el programa BLIR SPOL, con las universidades belgas. BLIR, 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 que fue un programa, fue un programa, es un programa importante para la institución, que realmente terminó de armar capacidad en investigación en diferentes actos. Entonces, presentan la propuesta, y sale aprobada. ¡Qué bien! Entonces, no, no, no son fáciles. Para nada, felicitaciones. Y gracias. Y entonces, la propuesta era el desarrollo de aplicaciones de materiales no metálicos del Ecuador. Y llamábamos algo con Ciencias de la Tierra, yo estaba en mecánica. Y así comienza mi relación, digamos, más profunda de investigación y de generación de capacidad con SPOL, y con el conocimiento del resto de la SPOL, porque ahí lo conocí, por ejemplo, a Carlos Monsalve, la conocí a Julie Nieto, lo conocí a Enrique Peláez, a Pilar Cornejo, y una de las personas que también fue muy importante en mi vida, y creo que uno de mis mentores, sin que él lo sepa, Jorge Calderón. Jorge nos impulsó. Y dabas clases también. Ya, daba clases ahí, claro, daba clases en Ciencias de Materiales, en Materiales de Ingeniería, en Mecánica. Entonces, ahí salió la oportunidad, hubo, abrieron una partida para nombramiento, en ese entonces no había que, si eras auspiciado por la institución, si habías sido auspiciado por la institución, lo cual fui, te extendían el nombramiento. Es decir, que veía la institución que era importante para que tú te quedes con eso. Entonces, así fue mi llegada a la SPOL. Y yo le decía, pero yo me voy a ir. No, 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 igual vamos a hacer, igual vamos a hacer, lo es importante. Y eso no viene un rato. Sí. O sea, viene para hacer los contactos, ya me voy. Pienso que me voy a quedar. Sí, oye, imagínate cómo es la vida, ¿no? Yo comencé ya hace 20 años en la SPOL. ¿20 años? Se dice rápido. Sí, ¿no? Se dice rápido. Y así fue, ¿no? Entonces, pero mi vida personal fue un desastre en ese tiempo porque me divorcié, pero mi vida profesional fue fantástica porque la SPOL me dio la oportunidad. Entonces, comencé a trabajar, investigación, ya teníamos financiamiento, que era lo más difícil, teníamos bastante financiamiento, eran casi... ¿Del virus generoso? Sí, sí, claro, tuvimos cerca de 300 mil, casi 400 mil dólares en financiamiento. por los seis años. Claro, de los años sí. Exactamente. Entonces, tuvimos... Son los más difíciles de obtener. Sí, exacto. Entonces, súper chévere. Y entonces, había cosas que yo quería cambiar y no se cambiaban. Entonces, dije, bueno, cuando no puedes cambiar el sistema, tienes que meterte al sistema. Y así fue que, en ese entonces, eran los subdecanos elegidos. Y me lancé para ser subdecana de la facultad. Siempre he ido por la parte académica primero, porque siempre considero que uno tiene que saber. Y es más o menos como el consejo que me dio mi mamá, mi hijita, si algún día usted tiene la oportunidad de tener a alguien que le ayude en su casa, usted tiene que aprender a hacer las cosas para que sepa, para que le pueda decir. Entonces, más o menos así era mi filosofía. Entonces, me lanzo al subdecanato, gano el subdecanato. Después del subdecanato, ya conocí a... Ahí conocí en esa época a mi esposo. Conocí en un avión. ¿En un avión? Sí, él trabajaba en el avión, el Air Flight Attendant del avión y nos conocimos en el avión. Y entonces, ya estábamos viviendo juntos y queríamos ser papás. Y yo tenía que hacer un pequeño tratamiento para ser mamá. Así que dije, bueno, me voy a lanzar a eso. Entonces, no seguí el subdecanato. Y fui mamá de Juan Francisco, que ya tiene 13 años y de Mía Alejandra, que está aquí acompañada. Gracias a Mía. Y entonces, después de eso, vino el rector de entonces y me dice, oye, hay una nueva ley de educación. Hay que hacer una designación de alguien para que nos representen en el Consejo de Educación Superior Provisional. Te voy a designar a ti y yo. Bueno, ¿y esto cómo se hace? A ver qué hacemos. ¿Qué pasó? Yo estoy acá, ¿no? No, me dijo, necesitamos a alguien, así que va, hazlo por Spol. Y yo, Spol, vamos. Spol en el corazón. Yo hago por Spol. Ese ADN Spol, realmente está en todo. Es muy fuerte. Sí, sí. Nos damos dado cuenta en todas las entrevistas, pero es que lo aman, aman al Spol. Qué lindo, ¿no? Es que nos ha dado tanto, ¿no? Y cómo no darle, darle de regreso a una institución que nos ha dado tanto. Exacto. Entonces, me fui a Quito, bueno, iba y venía, y de ahí me dijo, me pidió el rector, quiero que vayas a concursar. Y yo dije, bueno, pero eso no debe ser a tiempo completo allá. No, 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 bueno, me engañó, pero gané, concursé, gané. Entonces, ya estaba pipona de mía, y estaba, comía mi panza, y yo y venía, y era súper duro para mí ir y venir en el avión, ¿no? Es súper pesado, pero bueno, aprendí mucho también, conocí a mucha gente, mucha gente valiosísima. Nosotros somos un país chiquito, pero tenemos culturas, en nuestro país. Somos bien diversos. entonces, siempre me fregaban, ya vino la mona de Guayaquil Independiente, siempre me fregaban a mí, pero, sí, pero, pero bueno, yo nunca lo sentí ni discriminatorio, ni nada, así como chévere. Además, yo soy chévere, así que, así que también conocí mucha gente maravillosa del Consejo de Educación Superior, de ahí ya di a luz, ya estaba aquí en Guayaquil, ya tenía que retomar, y ya fue ya casi llegando el 2012, y Sergio Flores me llama un día y me dice, Cecilia, quiero conversar con usted. Y le digo, dígame, me dice, quiero lanzarme el rectorado de Spol y quisiera que me acompañe como vicerrector. Entonces, yo le dije, wow. Son palabras, ¿no? Vicerrectora, le digo, bueno, déjeme pensarlo, entonces le conversé con Edwin, y después le dije, bueno, a ver, yo sí, pero con unas condiciones, no sé cuáles. Digo, en ese entonces no se elegía por listas la Spol, entonces teníamos que hacer campañas, digamos, campañas independientes, de rector y vicerrector, no era por nombres, no era por listas. No era por listas. Entonces le digo, si vamos a hacer algo, lo hacemos en equipo, es decir, aunque sean las elecciones separadas, lo hacemos como equipo, juntos. Me dijo, bueno, segundo, me enseña, yo quiero aprender de usted. En serio, en ese entonces tenía 60 y pico de años, y pues él había pasado por todo, inclusive siendo rector, lo encargaron en su momento de ser rector. Él es quien maneja bicicleta por aquí, ¿no? Sí, sí, y entonces estuvo encargado de directorios, bueno, todo en el tema de telecomunicaciones, entonces le digo, yo quiero aprender, es decir, no quiero que me vea como una pelada, que no sabe nada, sino como parte de la equipo. Y quiero que me apoye en las iniciativas, porque seguro voy a tener iniciativas, y después me va a decir así como que, no, quiero que me apoye. Me dijo sí. Así que bueno, así fue. Y yo después, me la sé rectorado, me eligieron, y aquí estoy elegida por un segundo periodo. Aquí estamos. Comenzando. De nuevo. Pero qué bien. Oye, pero bueno, yo te escuchaba en el discurso, de posesión, y tú decías, tres pilares tengo ahora. Tres pilares. Ajá, sostenibilidad, innovación, y transformación digital. Y transformación digital. ¿Hacia dónde va, Les Paul, en estos próximos cinco años? Mira, yo creo que nosotros tenemos una gran labor, labor por la emergencia climática que estamos viviendo. Nosotros somos una escuela superior politécnica que necesita trabajar en solucionar desde la técnica, desde la ciencia, desde la ingeniería, los problemas que hoy nos tienen en emergencia climática. Y yo creo que esa es una gran labor. Ese es un gran reto. Porque para mucha gente esto del clima, del ambiente, es nada. O sea, no lo sienten, ¿no? Pero hemos estado viviendo veranos y en el mundo, ¿no? Que es cuando se cosecha terribles, de terribles sequías. Entonces, eso afecta la alimentación. Entonces, estamos hablando de cómo alimentamos. Estoy leyendo hace poco. Estamos llegando a una cifra récord de habitantes en el mundo. Cómo alimentamos a todas estas personas si no tenemos el agua, si se inundan donde nunca se ha inundado y perdemos toda la alimentación en general, con la guerra que ha puesto en jaque a todo el mundo porque no hay soya, no hay trigo. Y entonces, esos son elementos básicos para a veces la comida de la gente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que nosotros tenemos una gran labor desde la Politecnica. Qué bien. Así que, y pues, en un mundo digital nosotros no podemos quedarnos atrás. Así es. Tenemos que transformarnos y entender que la tecnología está aquí para ayudar con la persona en el centro, con la experiencia de esa persona en el centro, pero entendiendo que hay inteligencia artificial, machine learning, analítica de datos para mejorar nuestras decisiones, para ser mucho más efectivos, eficientes. El cuidado de todo este campo, cuando estamos dando vueltas, imagínate cómo aprovechamos la tecnología para poder garantizar estos árboles que están aquí, la biodiversidad, los animalitos, que son parte de un ecosistema que está en equilibrio y que nos ayuda a vivir más tranquilos, más felices. Yo creo que todo eso es importante trabajar para ello. Y en ese sentido, también puedes reducir las brechas digitales, ¿no? Para que toda la población pueda tener acceso a esta transformación tecnológica. Si nosotros no trabajamos en la reducción de brechas, la inequidad se incrementa. Siendo universidad pública, es nuestro mandato ser equitativos y tratar de que accedan a esta universidad todos los que tienen la capacidad. Yo siempre digo, acá entramos por esto, no por el dinero que tenemos, no por donde vinimos. Tengo algunas anécdotas de personas importantes que me han llamado, que mi hijo, que mi hija, que mi sobrino, que mi referido. Y les digo, qué pena con ustedes, pero aquí entra el que sabe, el que se esfuerza, el que la suda. Sea el hijo del presidente de la república, o sea, el hijo de la persona más humilde, o alguien que no tiene papás, no me importa, entra el que tiene la capacidad. Por eso es que nosotros hemos mantenido nuestro preuniversitario por todos estos años, porque creemos en, por eso es que implementamos un examen de aptitud, que es lo que nos separa de alguna forma, de esto de que si yo no fui a un buen colegio, estoy en desventaja. No, entras por aptitud y en el pre te damos un nivelatorio, que si te esfuerzas, trabajas fuerte, estudias, creas tus redes de contacto para apoyarte, vas a ingresar. Vas a ingresar. Y de eso se trata la institución, es una institución diversa, que además tenemos un aprendizaje increíble en toda esta diversidad que tenemos como institución, y tenemos que seguir trabajando para eso. Muy bien, Cecilia. Oye, Cecilia, tú también ya perteneces a una generación de científicas y científicos que creen la divulgación científica. De hecho, nos conocimos en Twitter, ¿no? ¿Por qué Cecilia? Cecilia es muy activa en Twitter, ¿no? Y yo hago una investigación que hacía, decía, bueno, vamos a analizar el discurso científico de las mujeres científicas en Twitter. Y claro, era Cecilia Paredes, aparecía ahí, y luego era Spol. Spol investiga a Dan Spol, Spol no sé qué. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa? Y era la rectora que se convierte en la vocera de la institución en Twitter. Entonces, ¿qué opinas tú de la divulgación? Miren, yo creo, y esto estoy convencida realmente, es que nuestra investigación cobra sentido cuando llega a todo el mundo. Así es. Ya sea en los productos, en los servicios, en las cosas que descubrimos, o ya sea porque la gente la entiende. Sobre todo porque la gente lo entiende. Porque mucha gente ve en la politécnica así como que estamos así en este campo maravilloso y bueno, sí, son genios, son nerds, son todo, pero no conocen lo que estamos haciendo. Y si supieron todo lo que hacemos, todas las cosas espectaculares que hacemos, yo creo que inclusive se involucrarían más, ¿no? Exactamente. Y de eso para mí, para mí eso que no lo entendía, no lo conocía como divulgación científica, ahora lo sé, que es además todo un reto. Un reto. Porque cuando tú hablas técnico es difícil hablar normal. Exacto. Y crees que hablando técnico, pues ya, ya llegaste. Y más bien lo que yo creo que el reto grande es cómo hablo normal. Es decir, cómo digo lo que yo hago de forma que todo el mundo me entienda. Exacto. Para que la gente lo entienda. Para que todos lo entendamos. Y aquí en Spool tienes a la experta nacional en divulgación científica. Mira. Estás de lujo. Yo estoy, yo soy feliz porque creo que en mi camino van poniendo las personas adecuadas en el momento adecuado. Entonces cuando nos conocemos por Twitter y yo veía el trabajo de Sofía y ahí por ejemplo aprendí el término de divulgación científica, la importancia de la divulgación científica. Creo que nos comenzamos a conversar. Un día me hicieron una entrevista por Zoom, por otros temas y yo le dije no, yo necesito que ella venga a Spool. Yo decía hoy no sé si va a venir porque como digo, como somos a veces de viniculturas dentro, es difícil. La movilidad en nuestro país no es un tema normal, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, que nos vinimos en Salamanca. ¿Cómo le conquistaste para que? Sí, en Salamanca le digo, Sofía, bueno, y ya te graduaste. ¿Y ahora qué? Que me perdone la buta, pero. Le digo, quiero que vengas a Spool. ¿Qué tengo que hacer para que vengas a Spool? No, que sí, que bueno, ahí conversamos. Esto es una conversación muy linda ahí en la plaza. En la plaza mayor. En la plaza mayor de Salamanca. Le digo, vamos probando, vamos haciendo algo, vamos viéndole. Porque también, yo también le dije a Sofía, mira, los politénicos son jodidos. Sí. Son, es una, es una cultura. No, es que este ADN viene también con una cultura así como. Entonces le digo, tenemos que entrarle bien y yo estoy segura que tú vas a hacer que esto suceda. Sí, así que bueno, el primero que tuve que convencer fue a Carlos Monsalve. Sí, al jefe de la SOF. Al jefe de la SOF. Entonces le dije, Carlos, mira esto. Y no, no me costó mucho porque Carlos es un hombre muy inteligente y muy pila. Y le dije, esto tenemos que hacerlo. Y tiene que ser parte de lo que, y él estaba ya convencido además. Entonces le dije, bueno, te voy a presentar a la persona. Exacto. A la mujer. The number one lady. The number one lady in science. La SOF y me dice, ok, oye, me costó que se reunieran. Sí. Pero yo le dije, ya pues Carlos, se me la van a llevar. ¿Dónde se me la llevan? Es tu culpa. Así que bueno, Carlos se reunió con SOF y. Y también eso. Dijo, me encanta. En su manera de ser porque él es mucho. Es un poco más serio. Es un poco más serio. La verdad es que muy. Sí. Sí, así que yo feliz, feliz. Y ya hicieron clic y así que estamos aquí. Aquí estamos, aquí estamos y queremos transformar. Y sobre todo hacer que el SPOL, como siempre pionera, sea la universidad pionera en tener una unidad de divulgación científica. Ninguna otra lo tiene. Ninguna otra tiene. Ninguna otra. Y que sus investigadores estén especializados en divulgación científica. Pero bueno, ahí está. Es el reto. Aquí está. Leía un, no me acuerdo ya el autor. O sea, si es Kilby, la verdad. Que decía que el arte no está en que te quieran copiar. ¿Cómo era? Algo así como que el problema no es que te quieran, que te quieran, que tú copies, o algo así. Sino que te hagas las cosas para que te quieran copiar. Ojalá que en esto se sumen muchas más universidades. Primero se subirán las privadas, después irán las públicas. No, te cuéntate, yo no creo. ¿Tienes fe? Sí, yo sí, yo sí tengo fe. Vamos a hacer una apuesta. Otro, otro, otro carpool. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Unos buenos cangregos. Vale. Ya. Estamos en la pandemia de la divulgación. Bueno, ya estamos terminando la entrevista. La hemos disfrutado. El tiempo vuela, sí. Sí. La verdad. Pero bueno, ahora sí. ¿Qué come Cecilia Paredes? ¿Cuál es la hueca que Cecilia recomienda a una persona que no es de Guayaquil cuando está en Guayaquil? En Cebollao, donde el capitán está cerca aquí, en Mapasinghe. Ya. Se modeló más máximo. A mi hija le encanta, ¿verdad mía? Sí, te gusta. En Cebollao. Chévere. Esa es la hueca number one. La hueca number two es, hay un lugar que venden corviches. Hay unas empanadas de maíz de chicharrón brutalmente buenas. Y unas empanadas de verde, de queso. Ya. De rellanas de queso, carne. Que también es por ahí por Mapasinghe. Yo ahora, ah, me conozco las huecas por acá. Perfecto. Calde Salchicha, donde, aquí en Viedable. Eres la segunda persona que nos lo recomienda. Sí, Calde Salchicha, en Viedable, Martita. No me acuerdo el nombre. Ya. Pero ya te digo la dirección. Este, por el Dolores Sucre. Así como al final del Dolores Sucre. Ese también es lo máximo en Calde Salchicha. Y, bueno, ya, pues ya lugares para sentarte a comer, comer, pues, cangrejo, la pata gorda, manis. Eso es, esos son mis favoritos. Y el arroz comeneza, para mí, realmente, hay un lugar que se llama La Nana, que está el sur, que lo conocí en mi época con mi amigo, con el que era mi enamorado, de un lugar que se llama La Nana, que está en Camiledo Estruja y La Cacruza. No me acuerdo de La Cacruza. Pero, ay, qué rico. Buena. Qué rica comida. Arroz comeneza. Me lo apunto, me lo apunto para mí. Tengo que volver a Guayaquil. Tengo que volver a Guayaquil. Esas son mis huecas, esas son mis huecas. El licor y bebida sin alcohol, ¿cuál te gusta? A mí, bueno, ha pasado, lo que no me gusta es la cerveza. Ya. Yo he pasado por algunos, unos, eh, algunos gustos, ¿no? El ron siempre es bienvenido. Ya. Y el segundo es el gin. Ah, a mí también me encanta el gin. Ahí hiciste el gin, ¿eh? Ya tienes pareja de gin tonic. El gin tonic es mi favorito estos días. Así que. Ay, no, ya. Tenemos que hacer entonces unos gins. Sí, tenemos que hacer unos gins. El gin de la divulgación, oye, vamos a hacer, voy a ver una propuesta de la divulgación que se llama La Biela Científica y nos vamos a ir a un bar con los científicos del SPOL. Chévere. Para que la gente vaya. Chévere, chévere. Y conversar de ciencia. Ahí me tienes, pero no bielas. No bielas, bueno, pero ahí hacemos nosotros gin, pero la gente tomará una bielita. Oye, cinco palabras te damos. Te doy cinco palabras, tú me respondes con cinco palabras, ¿ya? A ver, eh, a ver, tú me haces preguntas y yo te respondo hasta con cinco palabras. Te doy una palabra a ella. Ah, ya. Y la primera palabra que se te vengo, la primera emoción que tengas cuando lo escuchas, lo dices. A ver, Happy Valley. Aprendizaje. Oh, mía y Juan Francisco. Ay, mi vida. SPOL. Mi corazón. Ingeniería mecánica. El inicio. Tu papá. Y todo. Ay, muy bien. ¿Qué tal este carpool, Pablo? Yo estoy encantado de escucharle a Cecilia, de verdad. Por eso estuve calladito todo el sonido. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu tiempo. Gracias a usted. Gracias a usted. Por acompañarnos aquí en el Carpool Científico y Ciencia de la Vida Cotidiana. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Realmente ha sido una hora inesperada. Pero feliz. Sí, sí, sí. Sí, lo sentiste. Te gustó. Me encantó. Converse y converso. Muchas gracias a ti. Gracias. A mía por acompañarnos con los carteles. Gracias, mía. Iba sacando ya también. Yo veía, yo veía. Ya sacaba ahí también el de me duermo. Tenemos, tenemos uno que dice me duermo. Pero bueno, aquí estamos. Y no se olviden de seguirnos en el canal de YouTube de Ciencia de la Vida Cotidiana. En nuestras redes sociales, Paula Araujo y Sofi Cabrero-Spin. Y nos vemos en una próxima edición de El Carpool Científico. Adiós. Adiós.